¡Hola! こんにちは. 神田です きょうは新潟の 保守選手について お伝えしていこうと思います 神田も Este es el video de este video de este video de este video de este video. 感じたことをお伝えしていこうと思います レノファ時代では ウィング、トップ下、ボランチで 2試合 主にサイドハーフ、サイドバックで プレーしているイメージがありました 言い方が悪いかもしれませんが 困った時は 保守選手という 頼りになる万能型の選手という 神田の勝手なイメージなんですけども 昨シーズンと El tiempo de la temporada, cogemos en el momento en la posibilidad que se haya un poco de calidad. Pero, el tiempo de la parte del día del día de la bola va a subir el peso. De la calidad del game y muy alto, pero de la posibilidad llegada de la posibilidad, es muy alto de la posibilidad de la parte del área de la bola en el alineado. de la gira ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no hay una forma que sea posible que sea el cuerpo. renofa es el plan de presa. Lenova es el espacio para que sea de frío, Lenova de la jugada, ha sido el espacio de presa para poder al parecer. Pero Lenova de la jugada se Y aquí, hasta el torrent de la Vota Nabe se entra en la ciudad de Puey. el objetivo de estos dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!